Bienvenidos de nuevo, muy buenas, aquí Ken Ultimate para un nuevo vídeo y hoy es un vídeo en el que tenemos que intentar calmarlos todos. Sí que es cierto que tenemos la puñalada en la espalda muy caliente y tenemos la sangre ahí que nos está hirviendo, pero tenemos que intentar en este vídeo salir de los fanboyismos, centrarnos en reflexionar y analizar meticulosamente lo sucedido. Ayer por la noche saltó la noticia que nos dejó a todos boque abierto sin ningún tipo de duda, y no es otra que el cancelamiento de Skullbound, uno de los exclusivos más pepinos de Microsoft que iba a salir tanto en Xbox One como en PC. Y no solo era uno de los lanzamientos más guapos de 2017 en la plataforma de Microsoft, sino que lo era en general. De hecho, yo hace muy poco realicé el vídeo del top 5 de lanzamientos confirmados, confirmados, ojo, confirmados, salía Skullbound dentro de estos 5. Lo que para mí es una puñalada ultra mega trapera y os voy a decir el porqué. Yo a inicios de 2016, yo digamos jugaba tanto a la Playstation 4 como a la Xbox One. Tengo el privilegio de tener las dos. Alternaba los juegos, ¿no? El Far Cry Primer lo jugaba en la One, el The Division lo jugaba en la Play, el Dark Souls lo jugaba en la One, y el, por ejemplo, el Deus Ex-Mind Can't Debate lo jugaba en la Play. Aparte de los exclusivos, ¿no? El Gears of War, lógicamente, en la One, y lógicamente, pues el Uncharted en la Playstation. Pero cuando salió la Pro, lógicamente las Third Party me las llevé a la Pro, ya que es una consola que realmente es más potente independientemente de lo que se puede decir por ahí. Pero yo miraba a la Xbox, la miraba de reojo y decía, ¡Ay, me sabe mal, no te preocupes, en 2017 sale Skullbound, y ya verás lo cachondos que nos vamos a poner cuando te metas Skullbound dentro y juguemos otra vez y seamos felices, y bueno, etcétera, ¿no? Tonterías. Pero es así, ¿no? Yo decía, bueno, Xbox, no te preocupes, te tengo aquí, y espero Skullbound como agua de mayo. Pues imaginaros lo que me ha jodido esta noticia. Me ha jodido que te cagas, me ha jodido los planes con la propia Xbox, porque realmente el juego de los piratas, Sea of Thieves, no me llama nada. Porque encima, desde que dijeron que va a ser a precio reducido, todavía sospecho más de que ese proyecto es un proyecto a media escala. Y el único así que me llama es lo mismo, el We Happy Few, pero es que We Happy Few también es un producto de media escala. No acabo de encontrarle mucho tirón realmente a los juegos de Xbox anunciados para 2017. Y Skullbound era, digamos, mi salvación en este sentido. No me salen las cuentas con Platinum Games, realmente, el juego lo está desarrollando Platinum Games, pero es que desarrollan 300.000 millones de juegos. Si es que te hacen juegazos, como puede ser el Bayonetta 2, pero es que te hacen juegos de mierda, como las tortugas ninja, pero es que te hacen juegos de naves, como es el Star Fox, pero es que ahora te estaban desarrollando tanto el Nier Automata como este. Tampoco me salen las cuentas con Platinum Games. Eso es una cosa que quiero dejar clara. Pero realmente el juego, fijaros qué pinta tenía. Solo tenéis que ver las imágenes que os estoy poniendo para ver el alcance de dicho proyecto. Tenía una pintaza que te cagas. Creo que Microsoft lo está haciendo muy mal a nivel de videojuegos, porque no está cuidando las compañías. En su día, por ejemplo, Rare, que era una de las compañías más espectaculares que sobre todo lo petaba con Nintendo. Recordamos los Donkey Kong, Banjo-Kazooie, Counter... Rare o RAR, llamadlo como queráis. Si es que aquí en mi casa hemos dicho Rare toda la vida. Pues esta compañía la fichó Microsoft y no sacó ni un puto juego bueno. Pero es que con Lionhead, esta compañía de los Fables, o los Fables, que sacaba juegos bastante buenos y que tenían su público, y tenían su público, pues Lionhead se la han petado. Y ahora ha habido cancelaciones de muchos juegos y... Realmente ahora mismo, ahora mismo, la diferencia... Y no quiero parecer fan de PlayStation, todo lo contrario. Estoy convencido de lo que digo. La diferencia entre Xbox y PlayStation son los videojuegos. PlayStation cuida los videojuegos, cuida las compañías, tiene un potencial de caudal de videojuegos detrás que es muy grande, y Xbox tiene que hacer lo mismo. Si es que tiene recursos. Si es que tiene más recursos, si es que tiene más dinero, si es que el dinero es lo que lo mueve todo esto. Lo que tiene que hacer Microsoft es ponerse las pilas y cuidar estas cosas, y cuidarlas, pues, con los mayores recursos, que es con el dinero. Se han dicho muchas cosas en esta madrugada, ¿eh? Solo hace falta meterte en los foros. Hay muchos fanboys de Sony que ya estaban hablando de que ya se había acabado Xbox, que era el final de Xbox, que para qué quieres la Scorpio para jugar a juegos de mesa, que no sé qué. Eso no es cierto. Ahí tengo que romper una lanza a favor de Xbox. Creo que el 2016 ha sido un excelente año para ellos. Creo que han remontado un poquito la tostada. PlayStation en los últimos dos meses, en noviembre y diciembre, ha vendido de manera masiva y ha puesto las cosas un poquito en su sitio, pero Xbox One estaba muerta y Phil Spencer la resucita. Lo que quiero dejar claro, que esto no es el final de Xbox, ni muchísimo menos. Xbox tiene que dar un golpe sobre la mesa lo antes posible. Las últimas declaraciones, y estas son las mentiras que a mí me tocan los cojones, y no se dicen, pero me tocan mucho los cojones. Yo recuerdo cuando pasó lo de Quantum Break, Quantum Break fue una de las razones también por las que me compré la Xbox One. Ellos lo vendieron siempre como que Quantum Break iba a ser exclusivo de Xbox One. De repente lo sacan también en PC, que me dio mucha rabia, porque yo también tengo un PC bastante majo, que podría mover Quantum Break con la polla. Y de repente me dicen que lo van a sacar para PC también. Entonces eso es una primera apuñalada. Pero es que luego lo del doblaje, si no os recordáis, también me jodió mucho porque mintieron. Porque el juego no iba a venir doblado al castellano de Europa, vamos a decir, al castellano, al español europeo. Estaba en el español latín. Y le preguntaron en unas declaraciones, oye, ¿y por qué no lo vas a traducir o lo vas a doblar, mejor dicho, al español europeo? No, porque queremos mantener la esencia única, decían. ¡Queremos mantener la esencia única! Entonces, vale, perfecto, ¿eh? Luego me compro el juego y estaba en italiano, estaba en portugués, estaba en francés, estaba en alemán. Y digo, hostia, esencia única, tío. Pero ¿cómo nos podéis engañar tanto? ¿Cómo podéis creeros, cómo podéis vosotros creeros que en un mundo tan globalizado como está actualmente el mundo, vamos a ser tan tontos para tragarnos vuestras patrañas y vuestras mentiras? Otra reflexión que quiero meter en este vídeo. A mí realmente, que los juegos se retrasen, me da igual. De verdad, por eso os pongo el ejemplo. Por ejemplo, marzo de 2017, ¿no? Quedan dos meses. Va a salir Horizon Zero Dawn, va a salir Nier Automata, va a salir, ahora ya se ha confirmado, más Effect Andromeda, y va a salir también el Ghost Recon Wildland. Son cuatro juegos, ¿no? Cuatro juegos bastante interesantes y esperaros que sale Switch también, ¿eh? Esperaros que sale Switch. Con la consola tienen que poner un juego guapo de lanzamiento, o sea, un cinco juegazo, vamos a decir, un quinto juegazo. A mí que se retrasen uno de esos hasta me hace un favor. O sea, a mí que se retrasen los juegos me hacen favores. Pero que los cancelen me toca mucho la polla. Me toca mucho la polla porque Microsoft ha dado datos. Microsoft lo ha llevado a ferias, ha presumido de este juego y nos ha prometido este juego. Y eso sí que es una apuñalada por las... Porque hay mucha gente, precisamente en Navidades, que ha podido tomar una decisión de decir, hostia, que me compró la Play o la Xbox One. Hostia, es que el Skalba 1 ese tiene muy buena pinta, tío. Me va a pillar la Xbox One. Esto es lo que me jode. Esto es lo que me jode. Se han esperado acabar las fechas navideñas y dar la noticia. Y han dado la noticia ahora. Ahora. Eso es lo que a mí me jode. Que nos engañan, que nos mienten. Todas las compañías. No solo Microsoft. Sony, Nintendo. Todas. Cuando les interesa, nos engañan. Y nos toman como a tontos, que es lo que más me jode. Que nos tomen como a tontos. Eso me jode que te cagas. Me jode que te cagas. Vamos a hablar un poquito ahora, después de esta rajada. Había que meterle. Había que meterle a Microsoft. Hay que ser crítico, pero sin fanboyismos. Pero había que meterle. Ahora nos vamos a centrar en el futuro. Microsoft tiene recursos, tiene poder, para poder, digamos, invertir esta situación. Lo tiene. Lo tiene. Lo tiene en su mano. El E3 2017 será decisivo. Nos tienen que enamorar otra vez. Empezar a sacar ya juegos potentes, nuevas IP, si hace falta. Y que el proyecto Scorpio... Yo, de momento, el proyecto Scorpio me lo quiero comprar. Me parece, me pone muy cachondo. Me pone muy, pero que muy cachondo. Una consola ambiciosa. Una consola potente. Una consola que pueda mover 4K y 60 FPS. Porque los 60 FPS es lo que nos falta en las consolas. Los 60 FPS es fundamental. Desde mi más humilde opinión. El 4K este que da la Pro no está mal, de verdad. O sea, lo juego y lo disfruto mucho. Yo tengo una tele de 55 pulgadas 4K. Y lo disfruto mucho. Sí, está muy bien. Pero yo creo que lo que más necesitamos son los 60 FPS. Yo ahora mismo, si pudiera yo elegir, 1080 y 60 FPS por encima del 4K 30. Y lo que espero de Scorpio es que nos instaure ya definitivamente los 60 FPS en consola. Esa fluidez la veo fundamental. Si Scorpio nos vende esto y Microsoft da un paso adelante respecto a los exclusivos. Me volveré, bueno, ahora mismo me volveré a enganchar en esta batida, vamos a decirlo. Si por el contrario, Scorpio no garantiza 60 FPS y tal. Y luego los exclusivos no son tan buenos, tal. Pasaré de Xbox y me centraré en PC. Me reforzaré el PC. E intentaré jugar los exclusivos ya en PC. Y con PC, Playstation y Nintendo, yo creo que ya sería suficiente. Pero de momento, si Xbox Scorpio me saca un producto guapo, yo prefiero una... Siempre voy a preferir una consola a un PC porque soy un nostálgico de esto, ¿vale? Yo he vivido con consolas, me he crecido con consolas y moriré con consolas. Si me sacan una consola, que sea la polla, en patinete, que estamos hablando de Scorpio, me la pillo. Tengo mejor feedback jugando en consola. Pero si luego Scorpio es como una pro y tal, y luego encima puedo jugar los exclusivos en PC. Y al final siempre me acabo pillando un PC. Porque PC, ahí donde lo veis, tiene exclusivos muy guapos. Y tiene algunos indies que solo se pueden jugar ahí. Y el Star Citizen este igual lo peta. Luego tienes que si el civilización y no sé qué. Yo siempre voy a tener un PC ahí como plataforma. Pero veremos a ver. Si Xbox no remonta a esto, porque ahora mismo estamos muy dolidos. Pasaré de Xbox y me centraré exclusivamente en la plataforma de PC. Para unificarme, o para unificar sus exclusivos dentro de esa plataforma. Y bueno, no nos volvamos locos tampoco que han cancelado un juego. Pero estamos hablando de un juego. Un juego no puede determinar tampoco el devenir de una plataforma. Seamos claros, ¿no? Porque parece ahora que sea el apocalipsis. No, no, no. Es un golpe duro. Es un juego que esperábamos muchos. Tienen que reaccionar. Y tienen recursos para hacerlo. A mí lo que me deja esperanzado es que Xbox tiene recursos para darle la vuelta a la tortilla. Y lo que no entiendo, con todo este poderío económico que tienen, ¿cómo puede ser que PlayStation le esté comiendo la tostada a nivel de juegos? Es que no lo entiendo. Si es que 360 fue una maravilla. La primera Xbox estuvo genial porque salió como de la nada y al poco de tiempo tenía un catálogo de la polla. Pero es que la Xbox 360 es que fue una consola que fue la polla. Fue la polla, si es que la tengo ahí. Si es que no la... Es que me... Vamos, es que es una consola que adoro. Era mejor consola que PlayStation 3. Si la analizas meticulosamente, era mejor consola que PlayStation 3. El problema era el puto online de pago que PlayStation 3 no tenía. Pero sí que es cierto que la calidad del online de Xbox 360 era infinitamente superior al de PlayStation 3. Y PlayStation 3 tenía juegos muy guapos. O sea, no había que renunciar a PlayStation 3, ni muchísimo menos. Tenía exclusivos de la hostia. Pero es que Xbox 360 también los tenía. Estaban a la altura. Estaban a la altura. O sea, se liaban a tortas. Eso era una época dorada. Era una época dorada. O sea, te sacaban el Uncharted. Estos tenían el Evil SoC. Luego te sacaban un Halo. Pero estos te sacaban que si el Metal Gear Solid 4 exclusivo. Que si no sé qué. Pues 360 decía... Pues Microsoft decía... Bueno, pues ahora vamos a ir a por el mercado japonés. Vamos a fichar a Kira Toriyama del primer final. O sea, eso era la polla. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Pero única y exclusivamente por nosotros. Porque la guerra entre esta gente nos beneficia. La igualdad entre esta gente nos beneficia. Si esta gente se lía a hostias por nuestro amor, nosotros salimos ganando. Si PlayStation ahora vende muchísimo más que Microsoft y muchísimo más que Nintendo, nosotros perdemos. No se esforzará PlayStation, dirá... ¿Para qué? ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué? Si ya estoy vendiendo las consolas. Y si no tengo competencias. Y los de Xbox se pegan tiros en el pie. Y los de Nintendo juegan a otra cosa. PlayStation no tiene competencia. No, no. Que vuelva Xbox y que vuelva ya. Que vuelva ya. Y que Nintendo Switch salga. Recordamos. El día 13, el viernes, sabremos más. Sabremos mucho de Nintendo Switch. Que Nintendo Switch lo pete. Que Nintendo Switch le ponga las cosas difíciles a PlayStation. Y si hace falta que la adelante. Porque ojo con PlayStation... Disculpadme. Ojo con Nintendo Switch. Como le dé por unificar el catálogo de sobremesa con el catálogo portátil. Es decir, todo lo que tiene el catálogo portátil exclusivo. Que si Pokémon, que si Dragon Quest, que si Yo-Kai Watch, etcétera, etcétera, etcétera. Puede salir una cosa brutalísima. A nivel de juegos exclusivos, brutalísima. Que si unifican estos dos catálogos, catálogos no necesitan ni las Seer Party. Ni las Seer Party necesitan. Insisto, necesitamos que vuelva Xbox. Necesitamos que vuelva Nintendo. Y que le pongan las cosas difíciles a PlayStation. Porque los beneficiados seremos única y exclusivamente los jugadores. Y con esto voy a empezar a despedirme. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de esta noticia? ¿Cómo notáis la apuñalada? ¿Realmente estáis contentos? De verdad. Os lo digo. Por mucho que seáis fanboys de PlayStation, no os podéis alegrar por la cancelación de ningún videojuego. Esto os lo digo. Por favor, tiremos por tierra las fronteras. De verdad. Somos jugadores de videojuegos, tío. Esto no es el Barça ni es el Madrid. Somos jugadores de videojuegos que disfrutamos jugando. Dejaros de mierdas. Dejaros de mierdas por las redes sociales. ¿Quién se va a alegrar de que no disfrutemos de este juego, tío? Por favor. Me parece rastreno. Y fijaros que yo soy de los que casi siempre defiende PlayStation. Porque creo que la comunidad trata muy mal a PlayStation. Se magnifica todo. Se le trazan juegos y parece el fin del mundo cuando se le trazan juegos, etcétera, etcétera. Por favor. Pongamos las cosas en su sitio, tiremos las fronteras y lloremos juntos. El final, la no salida de Skullbound. Y bueno. Dicho esto, si os ha gustado darle like, si no os ha gustado darle dislike, cualquier cosa. Si queréis comentar como siempre, ya sabes que me encanta. Y nada más. Sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!